cuando se construye una pantalla de tie-backs, una pantalla anclada, activa. En la superficie usted ve una estructura de concreto armado, que puede ser unas zapatas con un sistema de pantalla, pueden ser unas vigas, pueden ser unas columnas ancladas. Y viene la pregunta, ¿hacemos zapatas individuales? ¿Ampliamos las zapatas en el sitio de los anclajes? ¿O hacemos una pantalla leza? ¿Qué hacemos? Las pantallas ancladas son estructuras de gravedad, o sea, superficialmente, son unas estructuras de gravedad, que pueden tener unos contrafuertes, como lo vemos ahí en la fotografía, pueden ser de semigravedad, son unos elementos de concreto armado que se sostienen sobre el talud utilizando las anclas pretensionadas que tienen bulbo, que tienen, que se les tensiona con un bate de agua. Pueden ser anclas individuales, o sea, que cada zapata tenga un ancla, o cada ancla tenga una zapata. Es mejor hacer zapatas individuales, un sistema más flexible del talud, o hacemos una pantalla lezada, o una pantalla con zapatas. ¿Qué es lo mejor? Bloques independientes. ¿Qué es lo mejor? Aquí lo están construyendo con concreto lanzado, con concreto proyectado. Cada zapata, una zapata para cada ancla. Lo hacemos separados cada cuanto. Lo hacemos de borillo. O los hacemos adosados unos a otros. Ahí se observa que, a pesar de que se dice una pantalla continua, cada ancla tiene una zapata con una junta. O sea, las zapatas están adosadas entre sí, lo cual hace que el sistema sea más flexible. Queremos que el sistema sea flexible, o queremos que el sistema se rija. Cada caso es cada caso. Y nosotros debemos diseñar para las circunstancias de cada sitio. Bloques rectangulares, alineados, horizontal y verticalmente. En cada zapata un ancla, con una carga específica, 50 toneladas, 70 toneladas, 30 toneladas. verticalmente, verticalmente, trebolillo, o verticalmente alineadas. A mí me gusta mucho, para este caso de zapatas, que sean trebolillo, o sea, que no queden alineadas verticalmente, dejando espacios entre las zapatas, o alineadas. Estas zapatas, en suelos de roca, en suelos rocosos, permiten cargas de 100, de 200, de una gran cantidad de carga. Si el suelo es rocoso. Si el suelo es blando, usted no puede tener en cada zapata. Y si el suelo es blando, usted no hace zapatas. Las zapatas individuales, son para suelos duros. En suelo blando, usted debe hacer una pantalla, con un diámetro, con un espesor, determinada a toda la pantalla. Este caso, es para suelos duros. Y en el espacio, entre una zapata y otra, se puede colocar una pantalla delgada, una pantalla de 15 centímetros, y, las zapatas, si pueden tener, 30, 40 centímetros, de espesor. N, número de anclas. Este es más común, en el sistema de clavos, no en las anclas pretensionadas. Las anclas pretensionadas, usted tiene un espaciamiento, por lo menos, de 250, de 2.5 metros, entre una ancla y otra. pueden ser bloques en cruz, arquitectónicamente atractivos. los ingenieros, debemos aprender a hacer, estas obras atractivas. Esas, esas anclas, que se han hecho, en esta vía Girón, el sector urbano de Girón, que anclas, tan, poco atractivas, casi que indecentes. los ingenieros, debemos aprender a hacer, obras, arquitectónicamente, amigables. Este caso, por ejemplo, unos bloques en cruz. mire, estos bloques en cruz. Todo un sistema, de vigas, pareciera que fuera, de vigas, y columnas, o vigas, en dos direcciones, con espacio verde, entre ellas, atractivo, arquitectónicamente. Los ingenieros, debemos aprender, a hacer, obras, bien presentadas, porque, esas obras, de ingeniería, en sitios tan visibles, dan vergüenza. Este caso, de la vía, Bogotá, Villavicencio, se utilizaron, bloques, prefabricados. Se prefabricaron, las zapatas, se llevaron, con una grúa, para, energar las anclas, y colocarlas, y colocarlas, en el sitio. Aquí vemos, al lado, de la vía, Bogotá, y Vicencio, los aceros, de cada uno, de los bloques, pre-obricados. Bloques, pre-obricados, aproximadamente, media tonelada, un poco menos, de una tonelada, cada, elemento. Se prefabrican, luego, se transportan, y, se enebra, la enebrada, de las anclas, es algo, muy complicado. Poderle, poder coger, el bloque, y es como, mediante una aguja, es algo, bastante complejo. Se enebraron, de ajustar, bloques, independientes. Sin embargo, después, se colocó, una pantalla, delgada, entre ellos. O, este, superbloque, esto, es en la ciudad, de Pereira, en la variante, Romeli, del pollo, de Autopistas del Café. Estos bloques, perjudicados, se traen, en cama baja, se levantan, con grúa, se enebra, un trabajo, muy peligroso, con mucho riesgo, y muy complejo. Enhebrar, los cables, en los huecos, de la zapata, es un trabajo, complicado. Miren, como quedan las zapatas, luego se planteaba, hacer, una pantalla, delgada, entre ellas. Zapatas, prefabricadas, de gran tamaño. En la izquierda, se ven, las zapatas, recién colocadas, en la zona, del deslizamiento, en la derecha, se ve, el trabajo, terminado. Muy complejo, en zonas, de alta pendiente. El sistema, tuvo que ser, modificado. Es muy complejo, manejar estos bloques, de este tamaño. Entonces, se hicieron, lo que hoy llamo, unos ñojos. Unos, elementos, más pequeños, prefabricados, en los, los cuales, se enhegaron, para las anclas, pero ya, mucho más pequeños, más fácil de manipular, de menor tamaño. Y luego, se, se hundieron, se hundieron, los, las pantallas, utilizando, estos, elementos, pequeños, prefabricados. Pero, lo más común, lo más frecuente, es, utilizar, bloques, fundidos, en situ. O sea, se funden, en situ, utilizando, una formaleta, puede ser, formaleta de madera, puede ser, formaleta metálica, pueden ser, con concreto proyectado, como lo vimos, anteriormente. Refuerzos, similares, a lo de una zapata convencional. No hay una norma, sobre, cómo deben ser, los, los refuerzos, en una zapata, de una, de una, de una ancla activa. Miren, este sistema. Vimos el anterior, y veamos este. El refuerzo, puede armarse, como una caja, o puede, hacerse, un sistema de refuerzo, en la parte, más profunda, de la zapata. Una caja, de refuerzo. No hay normatividad específica, sobre esos aceros, ni sobre el procedimiento de construcción. Mire que acá, se construyeron enterrados, dentro del talud, para que después, las zapatas no se vieran, en la fachada. Zapatas internas, en cada sitio de ancla. zapatas talladas en el talud, integradas con el muro pantalla. En la mayoría de los casos, las zapatas, individuales, se construyen individuales, y se integran, utilizando un muro, una pantalla, con una malla, una pantalla delgada. Otro sistema, zapatas unidas por vigas. Ese es un terraplén, un terraplén, en la vía México-Acapulco. El terraplén, se estaba desplazando, entonces, se le colocaron, estas anclas, activas, estas zapatas, con sus anclas, unidas con estas vigas, para el soporte, del terraplén, que se estaba desplazando. zapatas con vigas, o estas, cimientos corridos, o sea, cimientos corridos, en dirección vertical, y en cada cimiento, seis, siete, anclajes, de gran carga. Son muy eficientes, estos cimientos corridos, en suelos, de consistencia rocosa, cuando se va a necesitar, grandes cargas, para aumentar, el factor de circulación, los deslizamientos. Pueden ser columnas, más delgadas, dos, tres, anclajes, en cada columna, columnas, delgadas, anclajes. Después, se hace una pantalla, de 15 centímetros, uniendo todo el sistema. Zapatas, cimientos corridos, columnas, o vígas. Columnas, ancladas. Hay una cancha, de alternativas, de cimentación. Es una costuma, en cada ciudad, que un sistema, se impone, y todos se hacen iguales, hay formas, de meterle arquitectura, de meterle, presencia, a la superficie, de las pantallas. Acá, columnas, ancladas, con mampostería, entre columna y columna. Vigas, ancladas, entre viga y viga, una pantalla delgada, vigas, de gran espesor, en varios niveles. Una pantalla, segmentada, en varias vigas, generando, todo un sistema, de pantalla, anclada. O una grilla, de columnas, y vigas. O sea, una, una grilla, de vigas, en dos direcciones, con vegetación. La vegetación, le da, atractivo, alta luz. Cuando podamos, trabajar con vegetación, las materias ancladas, trabajémoslas, con vegetación. Mejoramos el paisaje, mejoramos el medio ambiente. Columnas, de vigas, con vegetación. Como este caso, en Hong Kong, en suelos residuales, de granito. Pero usted puede hacer vigas, columnas, en varias direcciones, acomodarse a la topografía, y luego hacer, una pantalla delgada. Tenemos muchas opciones, arquitectónicas. Un sistema poco utilizado, en el medio, es el, es este utilizado, en los Estados Unidos, que lo llaman, soldier beams. Son unas vigas, unas, unos pilotes, digámoslo así, metálicos, hincados, y luego, a medida que se van construyendo, se van colocando, travesaños de madera. No es un tema, en nuestros países, muy utilizado, en los Estados Unidos. se, inca, o, o, o se coloca en una, preperforación, la columna, metálica, y luego, se colocan, travesaños de madera, y se van anclando, a medida que se va confundizando, en la excavación. Sistema de soldier beams, un sistema norteamericano. Un factor importante, de qué tamaño la zapata. hemos visto, hemos visto estas zapatas, de un metro, en la vía Girón, en un suelo duro, posiblemente, están sobredimensionadas, deberían ser mucho más pequeñas. Las características, de la zapata, o sistema de apoyo, depende de, la carga, entre más carga, más grande, y depende del suelo, entre más blando el suelo, más grande, deben ser las zapatas. Usted debe calcular, mediante, elementos finitos, que acudan al modo, de la elasticidad, definir el tamaño de la zapata. Estas zapatas, tan grandes, no tienen, muy buena presentación. En suelos duros, como el que vemos, en la fotografía, se pueden hacer zapatas, relativamente pequeñas. En suelos duros, zapatas pequeñas. En suelos blandos, zapatas más grandes. Bucaramanga, tiene suelos, muy duros. Luego, no es que las zapatas, debían ser relativamente pequeñas. Sin embargo, la costumbre, el estándar de nuestra ingeniería, es el de hacer unas, zapatas inmensas. Deben hacerse más pequeñas, de menor espesor. Viene la pregunta, ¿cómo se localizan? Se localizan, en forma de un arreglo geométrico, alineadas, tres bolillos, o se localizan, en forma irregular. En algunos casos, en los cuales, la superficie del terreno, no es totalmente uniforme, totalmente lisa, se pueden hacer irregulares. La regularidad, no es, la prioridad. y viene el espesor. ¿De qué espesor? La pantalla. En suelos duros, puede ser de 10, 15 centímetros. 10 centímetros, yo nunca lo utilizo, yo mínimo, trabajo con 15. pero en suelos blandos, debemos irnos, a 30, 40, centímetros, o hasta 50 centímetros. En suelos blandos, muros rígidos, y si es necesario, se requieren vigas adicionales, sobre la pantalla. Hay que darle rigidez a la pantalla, si el suelo es, blando. Si el suelo es duro, puede trabajar, por menores espesores, con tamaños menores. Esto es en una vía en Sao Paulo, una diapositiva, que también hace muchos años. Una pantalla en una vía, con unas vigas, sobrepuestas. Anclas en la pantalla interna, y anclas en las vigas. Los muros con el ser verticales, del centro comercial cabecera, quinta etapa, se construyen de arriba para abajo, y un factor, que arquitectónicamente, sean agradables a la vista. Esto, parece un, cultivo, y no un sistema de anclaje. Para una, construcción antigua, tan hermosa, esta pantalla, tampoco bien presentada. Este caso, en un ferrocarril, aquí vemos, en Manizales, se ve relativamente, bien presentada. Arquitectónicamente, las pantallas deben ser, agradables a la vista. Adicionalmente, el tamaño, el espesor, la localización de las zapatas, los refuerzos. Cada pantalla, necesita, una conceptualización técnica, independiente. Si usted no puede repetir, pantalla de un sitio para abajo. Cada pantalla, requiere una conceptualización. Es importante. Quiero insistir. Construyamos pantallas, agradables, arquitectónicamente. Gracias. Gracias. Gracias.